Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar con esta noticia, los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. ¿Qué dijo Donald Trump en su primera entrevista como expresidente? Insistió en sus infundadas acusaciones, acusado de fraude electoral y criticó al partido republicano. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó este miércoles la primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero con su amigo Rush Limbaugh, quien fue una víctima tardia. Un comunicador conservador acogedor, insistió en una conversación por sus acusaciones infundadas de fraude y criticó al partido republicano. Trump, en el Mar-a-Lago Golf Club en Florida, elogió a Limbaugh a través de una intervención telefónica en la cadena de televisión Fox News y Limbaugh lo ha entrevistado muchas veces. Rush, ¿cree que ganamos? Yo también creo que ganamos las elecciones generales. Rush cree que ganamos, se ha resuelto. Mucha gente está así. Creo que el expresidente también confirmó. No creo que esto le suceda a ningún demócrata. Si eso le suceda a los demócratas, habrá disturbios en todas partes. No tenemos el mismo apoyo a algunos niveles del sistema republicano, pero tenemos buenas razones para apoyar republicanos, así agregó. Rush pensó que habíamos ganado y estaba muy enojado por eso. Dado que los medios de comunicación predijeron cuatro días después de celebrar al candidato presidencial demócrata Joe Biden, Trump ha insistido en sus acusaciones de fraude electoral pero no brindó pruebas y no reconoció a sus rivales hasta que las cámaras de los comunes aprobó la victoria. El 13 de enero la acusación inició un juicio político por su ataque al edificio del Parlamento del país. El 6 de enero cientos de partidarios radicales de Trump se apresuraron a la sede del Congreso y celebraron una reunión conjunta de las dos cámaras para aprobar la victoria de Biden en las elecciones. Minutos antes del atentado, el presidente saliente pronunció un incendiario discurso en la Casa Blanca en el que instó a sus partidarios a acudir al Capitolio para detener el robo de las elecciones. Esta intervención fue la base para el juicio de los demócratas en el Senado, acusándolo de incitar a la rebelión. Trump fue absuelto el pasado fin de semana porque no tenía suficientes votos para condenarlo. Dado que Trump ya no se desempeña como presidente, puede enfrentar una posible privación de un cargo público en el futuro. Desde el ataque al Capitolio, el expresidente ha sido omnipresente en Twitter durante su mandato y su cuenta ha sido bloqueada en las principales redes sociales. No olviden suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones. También recuerden compartir a través de redes sociales para estar informados de lo que pasa las demás personas. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.